La diputada Rosario Ortiz también pidió la voz. Queremos intervenir en este tema. Adelante, diputado. Me gustaría que la diputada, que fue primero quien alzó la mano. Muchas gracias, presidenta. Muy amable. Gracias por su generosidad. Yo quiero intervenir en este tema porque me parece importante señalar dos cosas. La primera es que efectivamente en el 2010, siendo un servidor regidor en la Administración Municipal, se autorizó una vía alterna por el crecimiento que Playa del Carmen iba a tener o está teniendo, de un periférico que precisamente atravesaba toda la parte poniente de solidaridad. Entonces, desde el primer punto, ojalá usted quien presentó el punto de acuerdo. No sé si vivía en Playa del Carmen en esa época. Espero que sí. Y si no, hay datos históricos que la sesión de Cabildo marca. Entonces, lo dejamos de tarea. Segundo, me parece que en la Comisión de Desarrollo Urbano, la cual preside mi amigo José Luis Guillén, y yo soy secretario, hemos infinidad de veces pedido el tramo, el proyecto, lo que está acordado del gobierno federal, para que nos digan por dónde va a pasar. Y hasta el día de hoy, después de tanto tiempo, la Comisión de Desarrollo Urbano, bueno, al menos yo como secretario no he recibido nada. Entonces, a mí me parece que también las indefiniciones de la ruta del Tren Maya han hecho de la Ribera Maya un caos completo. Nadie está en contra del desarrollo, pero pues estamos cansados. Quienes toman un vuelo después de un COVID, que hacen 12, 15 horas de Europa para aquí, hacer 7 horas del aeropuerto hasta su hotel en Tulum. Porque no hay una definición, porque la carretera está rota, y porque se nos ocurre después de 500 millones de pesos en inversión, decir que la ruta va por otro lado, sin anunciar, sin decir cuál es el rumbo que tiene el Tren Maya. Y hasta el día de hoy no lo sabemos. Y muy probablemente, ese Tren Maya no se construya, o no lo veamos materializado. Mientras tanto, el caos lo seguimos viviendo nosotros, lo seguimos padeciendo nosotros. Y este no es un tema de quien tiene la razón, si quien tala más o no pide permiso. Este es un tema de comunión entre las autoridades, que hoy no lo existe. Hoy vemos a una presidenta municipal de solidaridad, que no tiene la información que tiene el gobernador. Y hoy vemos al gobernador, a la presidenta municipal. Entonces, queremos nosotros saber qué está pasando con el Tren Maya, y lo queremos saber de manera urgente. Esta legislatura debe pronunciarse, no para ver quién es Ecoside, quién no debe pronunciarse, para convocar a los tres niveles de gobierno una reunión importante que nos diga luz y claridad. Lo mismo que pasó y sucedió con la enajenación de predios. Nadie sabía. Y mañana se les va a ocurrir que el Tren Maya ya no va a cruzar por esa latitud, y va a atravesar, va a ser un puente por el mar, y vamos a hacer... No es así. Queremos el tren, pero no queremos que nos lleve el tren en medio de esta construcción. Entonces, a mí me parece puntualmente que lo que esta legislatura debe de hacer es, lejos de colgarse medallas personales, convocar de manera urgente a los tres órdenes de gobierno para saber informar a los ciudadanos que no saben lo que está pasando, y a partir de ahí, fijar un tramo y una ruta para poder ser responsables en lo que pedimos y hacemos. Es cuanto, diputada presidenta.